hola bienvenidos a mi canal ahora vamos a seguir con minecraft estamos con la versión demo y así que este debería ser el último capítulo aunque si yo veo que hay apoyo para la serie de minecraft voy a adquirir la versión completa para seguir en el último capítulo quedamos aquí de noche así que estoy en un refugio que hizo muy rápido esperando a que desaparezca los zombies y todavía se escuchan están aquí mismo si abro esto me voy a morir y en el capítulo anterior morí muchas veces y tenemos que esperar un poco y mientras veamos que tengo ni siquiera tengo una mesa de crafteo tengo solo este pedazo de roca y no estoy seguro si lo podrá romper si parece que se lo va a romper yo pensé que había quedado con una mesa de crafteo como grabo estos capítulos con tanta diferencia de tiempo a veces se me olvidan las cosas que voy dejando entonces ni siquiera tenía aquí una mesa de crafteo era solo un pedazo de roca y no tengo nada solo tengo tierra un palo y un zapallo es lo único que ando trayendo acá lo que tengo que hacer es una vez que desaparezcan los zombies ir a buscar mi antiguo refugio aunque también podría cavar hacia abajo a ver si es que encuentro algo ya que si salgo por alguno de los otros lados me van a comer los zombies así que tratemos de cavar un poquito hacia abajo con cuidado si tengo suerte se encuentro una especie de cueva secreta llena de cosas sigamos un poco más hacia abajo no estoy seguro para qué lado están los zombies parece que están rodeando por todas partes me voy a seguir cavando después me hago una escalera de tierra para salir que encontré? a ver no sé que encontré vamos un poco más abajo aquí yo lo único que sé es que si uno cabe hacia abajo en minecraft tiene que ir con mucho cuidado no he encontrado nada aún ahora que estamos para abajo voy a tratar de ver si puedo cavar hacia afuera por otro lado vamos a ver que encontramos por acá yo sé que eso no lo puedo destruir yo sé que eso no lo puedo destruir con esos dos palitos no alcanzo ni a hacerme una espada de madera nada y siguen aquí afuera ya tenemos que volar eso esto se está rompiendo siguen aquí creo que creo que para ese lado se puede agrandar me parece como que siento que están aquí mismo en cualquier momento abro una de estas y ya van a aparecer todos los zombies vamos a romper un poco hacia acá a ver que pasa bien seguimos a salvo hacia acá que puede que están arriba mío nos acabó la lluvia pero siguen escuchándose ellos siguen 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 no sé que hacia allá no puedo ir esa pared está ahí la del otro lado no sé vamos está un poco más difícil pero sí puedo vamos vamos y este tipo de roca si puedo romperlo eso muy bien siguen estando los zombies aquí vamos vamos este tipo de roca puedo romperlo me parece que esta ah esta de la que está al otro lado esa la creí que iba a poder romperla pero por lo que sabe no se pudo esta sí entonces ok no 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 Creo que es lo que hay Acá no puedo avanzar Ese lado están los zombies Acá tampoco puedo avanzar Y aquí hay agua No sé cuánto tiempo quedará de la noche Voy a romper un par de rocas más Yo creo que a salir Ah no, de verdad que escabé Claro, los zombies pueden estar encima mío Así que a lo mejor yo sí puedo escapar Ahí bajó Estoy atrapado aquí Estoy rodeado por zombies y por agua Rodeado por zombies y por agua Rodeado por zombies y por agua Y a punto de acabarse el tiempo de la demo Y en la oscuridad Puedo haber recorrido mucho Encontrar conejitos Parquitos Cerditos Y animales y plantas Nos estamos perdiendo en la oscuridad Ahí está la luz Por lo menos Acá vemos en la luz Aquí Al lado de mi antorcha Y mi refugio antiguo Aquí es donde yo estaba tratando de entrar antes Pero no fue en este en el que dejé la mesa de crafteo Pero creo que este fue mi primer refugio O por lo menos uno de los primeros Ahí se ve otro Respiramos esta demo de minecraft Aquí En el amanecer A salvo de los zombies Bueno eso ha sido la demo de minecraft Por lo que veo ya Queda poco tiempo Si yo veo que esta serie Tiene apoyo Voy a adquirir la versión completa Y me voy a estar bajando mapas Para jugar Si no puede que lo retome en un futuro más lejano El juego a mí me gustó Está entretenido Así que eso Si veo apoyo Voy a adquirirlo ahora pronto Si no veo tanto apoyo Puede que la retome mucho tiempo después Y la demo ha finalizado Así que No sé que va a pasar ahora No sé si se va a cerrar solo Si van a tratar de matarme El infinito No tengo idea Parece que ellos están aquí Porque se acabó el tiempo de la demo No, debo correr Fue asesinado por la magia de la bruja Y bueno hasta acá Ahora si se acabó la demo Espero que les haya gustado Esta pequeña serie de minecraft Es primera vez que El juego He visto algunos videos Por eso sé que Se pueden bajar mapas Y bueno eso Como dije Si veo que la serie tiene apoyo Voy a adquirir la versión completa Si no Puede que la retome Harto tiempo después No lo sé Depende de ustedes De sus comentarios De sus likes Así que eso Y nos estamos viendo en otro video Adiós